Ha tomado la pelota Corujo, recogimiento espigado servido, es Corujo que arroja la pelota para Martínez Atropella Martínez en la punta derecha, se coloca Teresa en la punta izquierda, pide el lunes Con la pelota Martínez Martínez que va colocando para Trasante, trabaja todo el partido Teje la jugada Trasante, Trasante para Martínez, Martínez coloca la punta derecha con Teresa Otra es para Martínez, Martínez para Argencio, Argencio que va a la proteja, Corriottino, ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Ruge, Argencio Ruge, como la protegió, como giró, en forma eléctrica Y luego un zapatillazo, de derecha potente cruzado, lo deja para valor, 37 minutos Abrió el score Nacional, se hace justicia, otra vez Argencio el capitán, el coronel Nacional 1, Defensor Sporting 0, los Violetas juegan con 10, Tedros 27 Con la correcta decisión del árbitro de pulsera Kevin Bender En el parque, Ruge, Bergesio Ruge ¿Qué le faltaba a Nacional? Se hacía los méritos, si era superior al defensor Tenía intensidad, manejaba la pelota, ¿qué le faltaba al equipo del Jordano? El gol, faltaba que se la dieran a Bergesio, aguantó la marca, giró y no perdonó Goleador con su etudinario, el partido se ha ruido en bandeja para el conjunto dueño de casa Habitab, hacemos la vida más fácil La pelota para la burba Capitaliza el hombre más nacional, defensor con 10 No es que complique mucho, pero tampoco pasa su sobra Está raro el partido, la pelota larga Va solo Cougo, ¿eh? Puede venir Levanta Globo Gol 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 de Nacional De cálculo Cougo De Globo Cougo Estaba raro el partido Nacional no capitalizaba al hombre más Que tiene por la expulsión de Kevin Bender Desde los 27 minutos del primer tiempo Sorprende Cougo No estaba bien perfilado Alejandro González Que comenzó el partido como central Ahora está como letral derecho porque trata González Pasó la zona de volante Se metió Solito Cougo Salió El patrolero De cuchara Levantó la pelota como globo El futbolista Cougo 17 minutos del segundo tiempo Cuando el defensor No era menos que Nacional Nacional llega al segundo Nacional 2 Defensor esporticero Es que Nacional estaba como adormecido Defensor había logrado que en el trámite No se notara el hombre de menos Por la expulsión de Méndez Y había obligado a Jordano A hacer variantes Para que el equipo recuperara La sintonía del primer tiempo Un pase bárbaro Filtrado para el pique vacío Suelto De Ayrton Cougo Que levantó un disparate En la tarde de hoy Una definición fantástica Del lateral de Nacional Que le pone la tapa al partido Nacional en seis instancias Al anual Y está primero también en la serie Del torneo intermedio Habitab Hacemos la vida más fácil Adelantó la pelota Alba Stata González ¿Usted alguna vez levantó un auto? ¿Qué va a levantar un auto? No, porque este Guillén no levanta nada Pero un auto alguna vez levantó Una calumnia ¿Levantaste o no levantaste un auto alguna vez? Otras cosas A tomar la pelota Ocampo ¿Qué hace el picar? La pelota rebota Entra Golazo Trasante Colgalo Viejo Colgalo Trasante Ah, qué alegría me da La verdad Es que te tengo una confianza bárbara El pibe la colgó Del ángulo superderecho Golazo nacional Pero Golazo nacional Un taporazo de 35 metros de trasante Un volante polifuncional Que hemos defendido Desde aquel primer tiempo en Maldonado Frente al River de Gallardo Ya nos llamó la atención Después demoró Y después apareció Y lo han mantenido por parte de Jordano Un golazo Véanlo mañana en pasión Después de las 10 de la noche Véanlo Un golazo de trasante Nos da una alegría bárbara El Botija Confiamos en sus bondades técnico-táctica Y realmente En ese esfuerzo físico tremendo ciclopio Realmente un golazo de trasante Para verlo mañana en pasión Colgalo Trasante Colgalo nacional Está ganando Con total justicia 3 a 0 Y cuando los jóvenes Tienen confianza Cuando se los respalda Cuando le das continuidad Aparecen cosas como esta La de Joaquín Trasante Que había sido un fenómeno En el primer tiempo Recuperando un sinfín de pelotas Metiendo el pase Para el gol de Bergencio Un verdadero golazo De Joaquín Trasante Nacional Se florea Aquí en el Parque Central Habitaba Hacemos la vida más fácil Segunda tarjeta Segunda tarjeta